Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar Cáncer, vuestra lectura con dos barajas y un tarot muy hermoso, romántico, para saber cómo es esta persona especial que se acerca a ti, que quiere salir contigo, ser tu pareja, porque aquí estamos hablando de relaciones románticas, lo que prácticamente la mayor parte busca amigos, no solamente unos días, tú eres un dos de copas Cáncer, ¿con quién vas a brindar? O es este amor, no simplemente una casualidad, sino forma parte de tus vidas pasadas, te recuerda a tu casa Cáncer, quiere bailar contigo, es tu 11.11, tu alma, tu llama, vamos a descubrirlo y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Cáncer, eres un signo ya de por sí intuitivo, representas a la luna, la alta sacerdotisa, el poder psíquico, el poder conectar con otros, desde aquí hasta el más allá, confía en ti para manifestar esta lectura y también tus sueños Cáncer, que los tienes y muchos. Muchas gracias por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos, activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, podéis tomaros esta lectura también como una predicción. Cáncer, estamos a un paso del 2024. Cáncer, ¿qué le depara Cáncer? ¿Quién piensa en ti Cáncer? Imagina a esa persona. Aquí está quien piensa en ti. ¿Quién piensa? ¿Quién duerme contigo? Paje de copas, Cáncer, Pisces y Scorpio. Yo tengo un sueño amigos, esta persona tiene un sueño contigo, está creciendo, madurando con el paje de copas. Me encantaría contarte mis intenciones y que tu amor fuese recíproco. Cáncer, vas a tener que confiar, como te he dicho en tu intuición, en los sueños que tú tienes con una persona. Puede ser que la hayas visto unas veces, que sea tu pareja, que la hayas conocido en internet o en tu vida diaria. Cáncer, ¿has soñado alguna vez con esta persona? Porque su mayor empeño es entrar dentro de ti, en los sueños, con los pececitos, el subconsciente, hablarte, enigmas. Paje de copas, todos los signos de agua. Yo tengo un sueño amigos, en vuestras lecturas están estos sueños. Quiero que veáis vuestra lectura general y qué sucedió. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de diciembre y próximos, yo tengo un sueño. Repetimos los sueños amigos. Cáncer, haz esto que te digo, por favor, porque esta meditación no viene de los libros, ni de que yo lo haya visto en YouTube, visiones y sueños. Tenemos en nuestro canal una meditación que se llama Tres bendiciones llegarán a ti si la escuchas y necesitas verla 33 días porque es un número maestro. Cuando la escuches, porque más adelante tendremos esta meditación en particular. Quiero que te imagines en un bosque con esta persona, a la luz del día donde los rayos iluminen las hojas, las ramas, sea un bosque de ensueño. Y tú y esta persona vais a hablar en este sueño, en esta meditación y vas a quedarte dormido, cáncer o dormida y vais a soñar juntos. Vas a abrir también más la mente y el corazón de la persona que está al otro lado. Tu paje de copas. Hay una conexión especial, una persona tímida, tímida emocionalmente y una chica o un chico, tú que eres cáncer, atrevido con los sueños, a punto de abrírselos a tu persona. Los dos, amigos. Justo antes de dormir, los dos pensáis en cómo estar juntos o en lo mucho que os queréis o que os gustáis. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de diciembre y próximos, cáncer. Volvemos a los sueños, amigos, amigos. En esta lectura, esta persona es muy intensa como tú. Cáncer. Quería encontrar a alguien especial, a su bailarina, a su alma, a su llama. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses. ¿Qué más? Cáncer. Comienza una aventura, una relación mágica y también por destino, porque los dos estáis soñando juntos. Quizá no te acuerdes de todos tus sueños, pero eso no significa que vosotros dos os estéis tocando a través de los portales que representan estos espejos, amigos. Yo te estoy mirando, observando a través del 3 de Pentáculos, Capricornio, agua, que la hay en una estrella de Salomón, en una columna principal y también el fuego. Ambos queremos bailar. Amigos, hay una persona que tú has sentido en tus sueños lúcidos o en viajes astrales se pueden hacer. También haremos ese tipo de meditaciones y todo se está alineando para que tú y esta persona se encontréis y estéis juntos, amigos. Aquí hay un sueño, un sueño que se convierte en una realidad. Haced la meditación. 3 de Pentáculos. Vais a trabajar vosotros todos también en la construcción de hogar, de una relación, incluso colaboraciones entre vuestros trabajos. Quizá esta persona, si la conozcáis, o sepáis qué trabajo hace exactamente con el 3 de Pentáculos, él o ella, te miran. Si estáis de frente, brillando con mucho orgullo o también en internet, el 3 de Pentáculos, Capricornio. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Aunque tenga el as de bastos, y yo sé que hay mucha sensualidad, algo que pueden hacer, incluso un bebé, un embarazo con este as y este paje de copas, amigos. Yo siento ternura. Hay una persona cáncer que quiero colaborar contigo como un compañero, compañera de vida con el de bastos. Eso sí, esta carta es mágica. Vuestra intuición os ha de guiar y vuestros sueños también. Empezad cáncer. Fuego. Aries, Leo y Sagitario. Me gusta mucho cómo te comportas y lo que muestras en internet o cómo te ve cuando estás trabajando. Puedes hacer tú también cáncer grandes equipos de trabajo y ser un gran líder. ¿Qué más? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, cáncer. ¿Qué más nos dice tu persona? Aquí hay un intelectual. Un caballero de bastos. Apasionada a esta persona. También le gusta leer mucho, trabajar. Puede ser un líder con el rey de espadas. ¿Qué le depara cáncer? ¿Qué más? Siete de pentáculos. Tauro. Los niños. O ya ha tenido hijos o le gustaría. Un caballero de pentáculos también. Un tres de copas, que eres tú. ¿Qué le depara cáncer? Un as de copas. No necesitamos nada más, amigos. ¿Quieres un anillo en tu mano? Voy a decirte algo. Y esto es simplemente para que vosotros entendáis qué sucede, porque ya lo he hecho con muchas personas. Justo esta semana hay algunas personas con las que he trabajado, donde hay relaciones que terminan ya en boda. ¿Queréis también vosotros? Mirad. Siete de pentáculos. Tauro, me haces feliz en familia, por estas razones. Tu cáncer te integras en su mundo, en su trabajo, con su familia. Si tienes tus niños o esta persona también, o los queréis tener, puede llegar un bebé en este próximo también 2024. Tauro aquí. Pasión también la siento por ti. Hay un mensaje, Tauro, desde esta carta también, con el rey de espadas, que es acuario y el caballero de bastos, que es sagitario y escorpio. Tú vas a sentir mucho la intensidad de los sueños cuando duermas con esta persona. Cáncer. En el mismo dormitorio, en la misma casa. Alguien que, aunque trabaje, también piensa en ti. Y a veces se quita las gafas. Deja todo, no mira el ordenador. Estoy pensando en esta persona y no puedo concentrarme porque tengo al lado un caballero de bastos. Muy enérgico. Llego con pasión. Quiero estar contigo. A veces dejaría mi trabajo unos minutos para poder besarte. Cáncer. Una persona brillante, pero aunque lo sea, o madura emocionalmente, y hablo respecto a su trabajo, relaciones sociales, no muestra todo lo que tú deseas. Deja que poco a poco esta persona se vaya abriendo. Vamos a colocar acuario, sagitario y escorpio en esta carta de este caballero. El tres de copas. Celebración. Por todo lo alto. Eres tú cáncer. La amistad sella también esta relación. Yo no veo posible, cáncer, que haya una pareja donde no haya un acuerdo mutuo o confianza, complicidad. Algunas relaciones, yo siento que todas empiezan con una gran amistad hablando de una forma transparente sobre lo que deseamos, queremos. Cáncer. Además de amigos o de amistad, hablo de copas porque estoy analizando también Raider White. Estamos en Navidad. Cáncer, brinda con los tuyos. Acepta a tu persona. Alguien que es muy soñador, que tiene en mente algunos proyectos que te los confiará. Tres de copas. Cáncer. Un anillo en tu mano. Representa un matrimonio. Diez de copas. Pisces. La proposición. Amigos. Va a ser fácil este proceso. Aquellos. Os lo digo de verdad porque es lo que yo le digo a las personas. Y cuando me dicen Esther, mi persona ha vuelto. No me lo puedo ni creer. Pero es que además nos vamos a casar. Para mí ya es. ¿Cómo? Cree en esta relación. Cáncer. Ponte un anillo en tu dedo. De compromiso. Contigo mismo. Por creerlo. Visualiza a tu persona la felicidad, el amor, lo que yo tengo aquí delante. Y tendrás un anillo de esta persona. No pongas ultimátums. No le digas a tu persona. O es ahora o ya. Deja que libremente acepte. Así es el amor. Caballero de pentáculos. Virgo y Leo. Almas y llamas. Igual que los cisnes. Con un polluelo. O alguno de los dos tiene niños. O queréis tener una familia. Cáncer. Alguien llega. Para tener una cita contigo. Primeros besos. Unas de copas. Cáncer. Pisces y escorpio. Y un anillo. De futuro en vuestra relación. Siéntete que ya estás junto a él o junto a ella. Y escribe tus sueños. Son muy importantes. Las revelaciones que vais a encontrar. Habrá patrones, símbolos, animales, lugares. Apúntalos todos si te acuerdas. A la mañana siguiente. Y esto es como un puzzle. Os hablé en un vídeo de las almas. De las llamas gemelas sobre todo. Y también lo haré un día sobre los sueños. Y cómo se conectan. Porque en esta historia que estoy viendo cáncer no solo es un sueño. Hay muchos. Antes de iros a dormir. Haced la meditación. Y vais a decir en voz alta. A vuestra mente. Voy a recordar mis sueños. Y vas a quedarte dormido. Al día siguiente. Ten tu cuaderno de los sueños. Caballero de copas. Pisces. Acuario. Amigos. Los sueños. Esta lectura son sueños. Sueños que se convierten en una realidad. Tengo un caballero de copas también. Acuario y Pisces con un caballero de pentáculos. Hay una persona que puede tener o trabajar para otros. No todos van a ser empresarios. Amigos. Pero sí que ha leído. Puede tener algún mérito académico con el rey de espadas. O haberse separado. Divorciado. Tener relaciones que también le han causado un dolor. Porque así es el rey de espadas. Pero se supera. Encuentra más verdad y compasión hacia los otros. Y además está feliz. Muy contento. Contenta esta persona porque te ha encontrado con el caballero de copas. Y tengo un sueño como en el paje de copas. Volar contigo y decirte que te quiero estrechamente a los ojos. Cáncer. Y vais a dejaros llevar también con el ase bastos. Con esta relación y con tu persona. Sin exigencias. Amigos. Así es mucho mejor. Vamos a colocar acuario y piscis en el caballero de copas. Virgo y Leo. Aquí en el ase copas tenemos todos los signos de agua y piscis en el día de copas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados cáncer. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y felices fiestas, amigos. Que así sea para vosotros. Hacedme caso. Un anillo puede ser normal. No tiene que ser un diamante. Pero no es compromiso solo con la otra persona, sino contigo. Con Dios. Con tus guías. ¿Qué les dices? Gracias o te estoy pidiendo cada día. Gracias, Padre. Porque esta persona y yo estemos felices juntos. Duérmete, cáncer, con este sueño. Y verás como si se hace real. Espera. Porque a veces somos impacientes y lo queremos todo ya. Dios también tiene nuestros tiempos, amigos. Tiempos también para enamorarnos. Luego tiempos para casarnos. Para vivir juntos. Para esta felicidad estrecha, amigos. También para la pasión. Para la escritura. Fijaos en la escritura. Esta persona piensa en escribirte. ¿Escribirte dónde, amigos? Si sigo, veo más. Escribirte en los troncos de los árboles. Amigos, como la carta de portal. Una persona con un bolígrafo. ¿De dónde obtenemos el papel? Cáncer, escúchame. Antes te he dicho que hagas la meditación. Y en esa meditación hay algo también. Algo real. Hay un tronco y sobre él hay un nombre y apellidos. Van a ser los tuyos. Vas a verlo. Visualizarlo. Con el nombre y apellidos de tu persona. Porque yo lo que viene a esa meditación son muchas cosas. Os he dicho la primera parte. Luego llegaremos a otras. Pero mira los troncos con los nombres y duérmete. Tendréis noticias. Gracias. Y hasta la siguiente lectura, amigos. Ha sido espectacular. Felices fiestas. Año nuevo a todos. Y estaremos aquí para hacer el ritual de bienvenida. Gracias. Gracias.